Buenas, bienvenidos a este vídeo de Hacho el Murciano, vamos a ver un poquito de historia, así que espero que te quede, vamos a hablar de los reporteros de guerra en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, qué es lo que pasó con ellos, cómo se formaron, por qué se formaron y cuál era pues su manera de trabajar y cómo hacían para que llegasen esas imágenes impresionantes a nuestras manos y a estos días. Puede que pienses que estas fotografías que estás viendo en pantalla son tan fáciles de lograr como que una persona vaya a una zona de guerra y fotografíe, pero la realidad es que no es así. Estas fotografías llegan a nuestros días gracias pues al valor de muchas personas y a la organización de muchos ejércitos, aunque en este vídeo nos vamos a centrar en el ejército americano, sobre todo en el escenario ETO, o sea, el escenario europeo. Aunque evidentemente por tiempo no puedo desgranar todo como me gustaría la historia de las unidades, sí que voy a hacer pues como un pequeño resumen para que lo vayas entendiendo. La razón por la que se iniciaron estos batallones o estos fotógrafos fue por la necesidad de inteligencia. Inteligencia más luego recabar información sobre operaciones internas, o sea, pues para saber cómo había ido algo, cómo había funcionado una unidad, etcétera, y que hubiese, bueno, pues un soporte visual. Y otra de las razones era básicamente propaganda. Servía muchísimo de propaganda porque no puedes llevar a cabo ni subvencionar una guerra si no tienes, bueno, pues al pueblo de tu parte apoyándote y la manera más directa de hacerlo es la propaganda. Y para esto hace falta medios, y esos medios, tanto de vídeo como de fotografía, se daban gracias a estos. Muy evidentemente esto no era exclusivo de Estados Unidos, ni mucho menos, ellos no inventaron la propaganda. Esto se daba en todos los ejércitos durante la segunda guerra mundial y durante todas las guerras a partir de entonces. La propaganda era esencial y los fotógrafos de guerra se hicieron esenciales. Lo que no sabemos y vamos a descubrir ahora es hasta qué punto y cuáles fueron las complicaciones. Antes de nada debería distinguir dos tipos de reporteros, fotógrafos o camarógrafos. Por un lado tendríamos los civiles, ¿vale? Pues los civiles eran evidentemente personas civiles que no pertenecían al ejército y que sus funciones eran bastante limitadas. Tenían muchas reglas, tenían horarios establecidos en los que se les permitía más o menos acercarse, una supervisión de internecia constante y no podían hacer lo que quisieran pese a que pues algunas veces sí se les dejaba como por ejemplo el desembarco de Normedia con Robert Capa. Si queremos poner ejemplos de, bueno, corresponsales o fotógrafos que eran civiles, podríamos poner el ejemplo de Hemingway o Robert Capa, como vemos en las imágenes. Estos iban marcados, muchas veces llevaban uniforme americano, pero básicamente para camuflarse entre la tropa, pero gozaba de la protección del Tratado de Ginebra al ser una persona ajena al ejército a ser un civil, pero aún así iban marcados en el uniforme que les valía porque al final hacían lo que querían con la uniformidad, pero bueno, iban marcados con un parche que lo denominaba como corresponsal civil o fotógrafo civil. Y por la otra parte vamos a hablar de los corresponsales, fotógrafos y camarógrafos que eran militares y a ver cuál era la diferencia de la disposición y lo que pasaba con ellos. Bueno, pues evidentemente la diferencia es que estos si eran soldados, o sea, se pertenecían al ejército, eran soldados tal cual como cualquier soldado, lo único que tenían pues la capacidad de hacer fotografías porque técnicamente conocían la fotografía. Entonces al principio los fotógrafos no eran más que un soldado normal y corriente, el cual llevaba pues aparte una cámara y que dentro de cada unidad había uno, de hecho pues aquí vemos una fotografía del fotógrafo de la 29 división y otro a la derecha de la 82. Eran fotógrafos que estaban adosados a unidades porque eran soldados normales y corrientes con su arma pero con una cámara, bueno pues al hombro. Pero luego se dieron cuenta los mandos que querían, bueno pues que estaban estableciendo ese sistema de fotografía para estas misiones que ya habíamos dicho, se daban cuenta de que realmente el soldado pues no hacía fotografías de la acción, eran fotografías cotidianas y que necesitaban a alguien que se dedicase expresamente a eso, más enfocado a pues a documentar todo. Y no pues bueno, pues no disparo hago una foto, pero evidentemente el mando le va a decir, oye deja la cámara y dispara que es lo que hace falta. Entonces aquí empezó a cambiar la cosa. Entonces se generaron lo que se llamaba unidades de combate de fotógrafos que eran, pues fotógrafos que eran soldados pero que iban de dos, entre dos y tres juntos, pero estos se ponían a disposición de la comandancia. Claro, a la comandancia le llegaba un señor con una cámara de fotos y un rifle y le decía, bueno pues quédate que envase y haces fotos. Claro, las quejas de los fotógrafos se fueron acumulando que pasaban, pues bueno, al grupo de fotógrafos y del grupo de fotógrafos al Estado Mayor de ese ejército y de esas quejas llegaban al Estado, bueno, al Ministerio de Propaganda. Claro, esto venía sobre todo hay una denuncia muy clara de fotógrafos que se quejaron que de 4.000 fotos que habían pasado, 2.500 eran personales del comandante de la base. Entonces claro, ellos decían, ¿qué estamos haciendo aquí si nuestro trabajo es ser fotógrafos de combate pero estamos en base todo el día? Entonces empezaron a generarse lo que, bueno, es un tránsito más largo pero se metió a los fotógrafos en lo que se llama Signal Corps, ¿vale? Que los Signal Corps, pues básicamente su origen viene de señalizaciones, luego pasaría a ser transmisiones, etcétera, y llegó un momento en el que, bueno, pues camarógrafos y fotógrafos pasaron a formar parte de los Signal Corps. Estas unidades se distinguían ya porque llevaban un parche de la Signal Corps, eran adosados a ejércitos o divisiones enteras, por ejemplo la segunda o la primera, etcétera, y luego pues digamos que tenían un libre albedrío muy grande. Al ser ya una unidad independiente o dependiente de su propia comandante como sería la Signal Corps, pero bueno, pues adosado a unidades, ellos tenían una libertad, incluso habían unos, pues bueno, unos salvoconductos que podéis ver en este vídeo que os voy a enseñar aquí, donde veis que ellos tienen, pues bueno, la orden de que se les permita hacer lo que quieran. De hecho, había mucha comunicación entre comandantes para saber dónde se iban a ejecutar ciertos movimientos para poder grabarlos durante, bueno, pues las batallas, etcétera, o bueno, algo parecido, digamos, para tener una pequeña ventaja sobre lo que iba a pasar. Tienen una libertad muy grande, la verdad, pero tenemos que seguir pensando que esto era pues una unidad nueva que se generaba y que todavía no se había desarrollado lo suficiente. Seguramente tú te preguntes, pero entonces, ¿ellos eran soldados? Sí, ellos eran soldados, ellos iban armados. Su dotación más normal al comienzo de, bueno, pues de la segunda guerra mundial, al comienzo ellos iban dotados con una M1 carabina. El problema es que, bueno, las dejaban siempre en el jeep, no le eran cómodas de manejar, a lo mejor en ese frente que era más tranquilo no merecía la pena y solamente llevaban una pistola, una Colt. Pero la realidad es que ellos sí iban armados, por mucho que se diga que no, porque ellos no eran civiles, sino que eran soldados y no gozaban de privilegios civiles como en el Tratado de Ginebra. O sea, ellos serían capturados y serían capturados como prisioneros de guerra. Y es por ello que ellos iban armados. No es que solo fueran armados, es que eran unidades que tenían bajas muy grandes porque debían de exponerse mucho y acercarse mucho para poder, pues bueno, asegurar fotografías y demás. Y bueno, pues en esos intentos morían muchísimos fotógrafos. Aunque en muchas fotografías siempre se ve, pues como vais a ver en pantalla, el típico fotógrafo apoyado, sonriente o vestido classic o de Ike y no lo veis con un arma, la realidad es que ellos siempre iban armados. Pero como digo, mínimo una pistola y también tenían su carabina. Esto no es popular porque se cree que los fotógrafos son como los médicos, pero es que los médicos sí que gozan de un privilegio en, bueno, pues en el Tratado de Ginebra, pero los fotógrafos no era así. Así que, bueno, pues ellos iban armados y de hecho muchas veces, pues bueno, el teniente, lo que fuese, que había en el campo y necesitaba más hombres, les decía, oigan, dejen las cámaras y cojan los rifles. Llegó un momento en el que en el Teatro Europeo, que no en el Pacífico, dejaron de llevar las carabinas porque les era un trasto en el coche y los, bueno, pues las comandancias decían, oye, va a ser más fácil encontrar un rifle en el suelo cuando te haga falta que llevarlo a cuestas, así que lleva solo la pistola. Y por eso, pues hay un falso mito de que no iban armados, pero era una unidad normal y corriente, eso es lo que llevaban cámaras y su objetivo era documentar los objetivos de otros, básicamente, esa sería la definición. Y parece que va a sonar un poco a cachondeo esto que voy a decir, pero raro es el fotógrafo que no tenía, pues bueno, un corazón púrpura o una estrella de bronce en combate, o porque su labor mereció tanto la pena que era precisa una condecoración. Por ejemplo, soldados, fotógrafos que se infiltraban en líneas enemigas para fotografiar, pues bueno, tropas, armas, oposiciones, esto era muy normal y hacía que se llevasen muchas medallas. Y cuando digo muchas, son muchas. Pero que también hay fotografías de fotógrafos que están en combate o han terminado un combate, como podéis ver en esta fotografía en pantalla, que además, como podéis ver, hay un casco que es el T14, que era un casco pensado para fotógrafos y camarógrafos, porque el M1 les chocaba con los visores y de esta manera pues tenían ese casco. No fue muy popular, pero bueno, lo tenían. Vosotros diréis, pero ¿cuánto de cerca estaban los camarógrafos y los fotógrafos? Pues, si eres muy amante de la Segunda Guerra Mundial, recordarás bastantes clips o bastantes fotogramas sobre la cercanía de la batalla que hacían. Como por ejemplo, así que me venga a la cabeza, la batalla de tanques en Colonia, que es quizás una de las firmaciones más famosas de la Segunda Guerra Mundial. O yo también, que bueno, pues me he chupado prácticamente todos los vídeos que existen originales de la Segunda Guerra Mundial. Para mí me impresiona mucho la cercanía del explosivo Bangalore, que bueno, pues un soldado japonés descubre al fotógrafo y le tira, que lleva en las manos, un explosivo tipo Bangalore y este explosiona matando al japonés y no ocasionándole más que, bueno, pues pitidos en los oídos al fotógrafo. Pero las imágenes son bastante cruentas. Pero bueno, dentro del peligro de la cercanía y todo esto hay algo que también me gustaría hablar. Una de las cosas es la envidia que los Signal Corps, o sea, los fotógrafos del ejército, le tenían primero a los alemanes, por ejemplo. En los alemanes daba igual el rango que tuviera el fotógrafo, siempre aparecía su nombre al lado de la fotografía, en el pie de fotografía, o se decía el autor de la fotografía. Esto no ocurría en los americanos. En los americanos el fotógrafo es el Signal Corps, no había nombre. Y esto molestaba bastante a los americanos. Porque además, para Massingray, los fotógrafos civiles sí que evidentemente ponían su nombre, como Robert Kappa, bueno, Andrea Friedman. De hecho, hay una anécdota en la cual, pues bueno, enviando con palomas, ¿vale? Porque esto parece estúpido, enviando un rollo de fotografía con palomas, bueno, pues este cayó en zona enemiga, los enemigos descubrieron el carrete y apareció en varias propagandas alemanas poniéndole el nombre del soldado y lo cual al soldado le tuvo que hacer ilusión, como diciendo, bueno, es la única vez que han puesto mi nombre al lado de una fotografía. Porque cada fotografía de la Signal Corps llevaba adjunto, pues, lo que era cada foto, la descripción de cada foto. Pero bueno, gracias a que poco a poco investigadores van sacando todas estas fotografías con su nombre, con sus descripciones. Sabemos quiénes son no sólo los fotógrafos, sino quiénes son los soldados a los que fotografían con su nombre y con su rango, incluso de dónde eran. En fin, mucha información acumulada. Pero bueno, esto ha sido un resumen más o menos para que conocierais, pues bueno, los reporteros de guerra de la Signal Corps, o cómo se movieron durante la Segunda Guerra Mundial los americanos en cuanto a fotografía y vídeo. Y bueno, deciros, como ya os he dicho antes, que esta era de las unidades con más bajas. O sea, tenéis que pensar que entre todos los Signal Corps eran 75 miembros, entre ellos fotógrafos, cámaras, etcétera. De estos 75, 37 murieron, entre ellos fotógrafos corresponsales y camarógrafos. A sus reemplazos, 112 personas a lo largo del conflicto de la Segunda Guerra Mundial en ambos teatros fueron heridos de gravedad. Esto quiere decir que tenían muchísimas bajas. ¿Por qué? Pues porque estaban muy expuestos. Pero bueno, esa era su misión y su determinación. Parece muy difícil de entender estos datos, pero cuando Estados Unidos desembarcó por primera vez en Argelia, tenía solamente dos fotógrafos, un sargento y un soldado que hacían fotografías y vídeo. ¡Ya está! ¡Dos! En 1944, más de 100 fotógrafos y camarógrafos cubrían el desembarco de Normandía. O sea, sí, entre Signal Corps y civiles, había más de 100 en el campo. Entonces, debemos de ser consciente cómo Estados Unidos, en especial porque estamos hablando de ellos, desarrolló esa cantidad de, bueno, de fotógrafos y camarógrafos y le dio la importancia que realmente tenían y que hoy en día pues se ha desarrollado ese periodista de guerra que hoy en día seríamos, pues todo nace aquí. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis más cosillas de historia, pues seáis quedándoos. El siguiente vídeo seguramente sea de, pues bueno, fotografías que he cogido que me gustan mucho para verlas al detalle y comentar pues esta cosilla, me gusta de esta foto, esta, esta, etcétera. Así que si te molan la idea, pues ponlo en comentarios y si te gustaría saber cualquier cosa o dar cualquier dato, ya sabéis que está en comentarios, pues puedes escribirlo y pues te invito a que le des a seguir. Muchísimas gracias chicos, nos vemos en el siguiente vídeo y un abrazo muy grande.